Me gusta conversar sobre temas sin destino Del olvido, como quien dibuja un cuadro de corrido Sin apuro, como el fruto que no esperas dar maduro Me gusta recordar melodías setenteras Por las calles, la nostalgia del color en los murales Todos juntos, disfrutando cada coma y cada punto Me gusta fantasiar De la vida que se viene Las mujeres, las pasadas y la que hoy día me quiere La familia, personajes infantiles cada día Uh, 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 uh Por las noches, las mañanas, contigo, ojalá que sea un buen fin de semana. Oh, por tu desayuno a las once, veintiuno, me gusta revivir esos viajes de canciones. Tan ligero, tu país, su gente y algo de dinero, los amigos, que recuerdas cada uno con cariño. Oh, por tu desayuno, me gusta revivir esos viajes. Oh, por tu desayuno, me gusta revivir esos viajes.